Permítanme presentarme Me dicen el elevador Bueno viejones Ahora me tocó lo bueno que un viajecito fácil Un viajecito tranquilo Vamos a ir a dejar una carga Esto no es nada de descargar con diablito Este jale Es dinero extra Pero les voy a decir algo El jale que tengo ahorita el de planta El que la otra vez les enseñe Hagan de cuenta que ese jale Está papa La verdad está bien papa Pero yo lo que he notado Que hay mucho tronquero huevón Que nomás está manejando así de a largo O sea huevón de que no le atizan No quieren trabajarle como a trabajos movidos Como de andar descargando diablitos Porque yo he conocido a varios Que me han tocado Que han sido dueños de camiones Y todo Y presumen yo tengo tantos años de experiencia Bajo mi En inglés dicen Tengo tantos pedidos bajo mi cinturón Pues para que me entiendan Under my belt Que quien sabe en que Que soy una verga Que tuve tres tronques Y que No se que Bueno Yo esa vez iba con un chavalo Con un chavalo pues ya estaba Está joven pues Unos treinta y tantos años Iba con el y ya me está diciendo Que tenía Que no se que Y íbamos para San Francisco Y el de gira wey Yo te voy a decir la neta wey Todas tus millas aquí valen pura verga Vamos a ir a San Francisco A dejar Los Starbucks Ahí en Mero mero centro Hortar todos los Berger Ubers Pinches bicicletas Motitos Pedestros Pedestrians Como se diga pues este La gente se queda caminando a pata wey Este Y pues Yo no se Le dije Aquí tienes que tener Estas Trucha Y no dejarte de ningún pendejo Tienes que ser agresivo Pero Con seguridad O sea Sea agresivo al manejar Pero no choques wey Ok ok Me la lleve Y Pues le dije Deja mi manejo Yo la primer parada Y ya Llegué yo Y todo el pedo Le dije Y el ta chingui chingui Suéltamelo Suéltamelo Pero pues yo llegué De volada Bien vergas Pum pum Me parqueé Y bloqueé a todos Me valiéndome verga Pues uno tiene que llegar agresivo Y parquearse Donde se tenga que parquear Y ya Aquel wey Ah wey Manejas el truck Como si fuera un Honda Civic Y quien sabe que Que Me vale verga Digo pero pues No rompe Perdime Cual ley rompí No con ninguna Pero estoy diciendo Que es bien chingón Ah está bien pues Y ya le digo Te lo suelto o que No Ese wey Dándole el pase a todos Bien pendejo Este No les voy a mentir Viejo Chocó el puto troque Lo chocó Y ya le dije No sabes que Le digo Yo le decía Dámelo wey No no Está bien Está bien Y ya cuando le dije Dámelo wey Yo no sé wey Yo le mando un mensaje Le dije Este verga Yo no estoy diciendo Porque están Manejándome un pendejo Dije Lero Dijo déjalo Déjalo Y cuando dije Lero Como a los dos minutos Zaz Verga son Y ese wey No este jale vale Pura verga Es una putiza Se le están cayendo Ya vieron Cuando subí yo La rampa Con los este Los empties Así arriba Pues no sé Esos anaranjaditos Que los subí para arriba Y ya sé que se van a burlar Joder de puta Porque dije Se burqué Que me subí para arriba Pues a huevo Bueno Este A lo que yo voy Viejones De que Muchos Hay mucho 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 Manejador Huevón Yo la neta Yo Obviamente Si yo tengo mi troque Me imagino que yo no voy a andar Descargando Voy a ser parte De esos Pero pues A mi no me gusta La huevonada Me entume Yo quiero Yo quiero andar Movido Quiero andar al 100 Este Viejones A lo que yo Estaba diciendo De que este trabajo Está papa Porque cuando yo Trabajaba para McLean Ay Valgadme Aquellas Verguizonas Viejos Ah miren Aquí a la izquierda Si pueden mirar El edificio Que estaba allí Esos son de los Cherines De los Havopetrols Son los que te chequean Las básculas Pues para el peso A ver Como andas ahí Si la luz Te falla Cualquier falla mecánica Ahí te Entonces Lo que sea pues Volviendo al tema Este En McLean Lo doble Aquí a veces Nos avientan Nos avientan La gente En el verano Nos estaban aventando Gente Porque estaban Escamadillos Muchos Y no lo hacían Este Pero Allá en McLean Son 40 mil libras O el límite 44 43 Lleno Uno de 48 pies Solo Y como McLean Lleva al KFC Al Kentucky Fried Chicken Las cajas de pollo Hijas De su puta madre No Pero pesada 50 libras Cada una 50 libras Cada una No 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 Le echaba Hasta 11 Cuando eran Diablitos Eso fue cuando les dije Que troné un diablito Porque hagan la cuenta Y me dijeron No les eches de 11 Porque en 11 Son cuánto Hagan la cuenta 5 por 11 Son 550 libras Y pues esas nomás Pueden 500 No Pues uno Ya había en vergas Es cuando tronó Así que También Ahí El pollo congelado Las pechugas De pollo congelado Hijas Tan grandotas No También Nomás De 500 libras 50 libras No 25 libras Porque tan más delgaditas 25 libras Pesan No Y pues ahí tienen Las Para hacer el Como el Lo empanizado Pues del pollo Son Unas bolsas Grandes De harina También grande Pues de 50 libras Las huellas No Si 50 libras No Pues bien pesado Pues uno tiene que Ahí estar en potiza No Aquellos berguizones Y solo Órale Y allá tienes que tomar El break a huevo Aquí la compañía Ellos dicen Que uno puede hacer Con su break Lo que uno quiere Así que si nos dan Chanza Pues ellos no te dicen Que lo hagas Pero dicen Tú puedes hacer Lo que tú quieres Ellos saben Que no trabajamos Porque a mí me han mirado Patrones Y cuando lo hacen De todos Porque saben Bueno También También Este Trabajé Pues Como les decía Repartiendo para Starbucks Ahí eran unas berguizas Allí Puta madre Lloviendo En San Francisco Ay Que berguizones Y la gente Y la gente Que conoce De esa compañía Sabe que son Unas Pero Putizas Allí No Yo ahí Con mi primo El gran Mi primo Alex No En chinga Por eso Ahí yo y ese Empezamos No De plan En Santa Berguiza Andábamos Una vez Hicimos Era Era nuestra ruta 18 paradas 18 estampos Hicimos la ruta Terminamos como Las 9 45 Casi las 10 Fuimos Ayudamos a otro Güey Le quitamos 4 paradas Ahí son 22 paradas Y luego Nos dijeron Hey ¿Quieren ir a Hacer dinero? Le digo Ánimo ¿Qué hay que hacer? Un güey Acaba de renunciar La ruta A fregar a 20 Y como en ese tiempo Southwest Hacía Este También la compañía De chambos Esos que hacen Como jugos Así Y pues ahí Tienen Un chingo De peso Eso era Un chingo De peso Estamos hablando De ahí Eran como Unas 37 mil Libras Ese güey No había hecho Llegó a la primera Allá en Santa Cruz Dijo A la verga Ya no hago nada Y alguien fue Y lo recogió Y dejó el troque allí Ah pues El chinga Ahí vamos Para allá Y ya estaba alguien Esperando ahí Pues uno De los del jale Porque ya había ido Desde antes Uno del jale Y agarró las llaves Y dijo Yo me llevo el troque Y pues ese güey Se llevó el troque Pero ahí Esa vez No les miento Obviamente Obviamente andamos Ilegal Andamos haciendo Cosas ilegales Allí De que Pues ahí Les vale Madres Pues ahí Uno no respeta La ley De los libros Y la chingada Trabajé 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 Trabajar Para los dueños De los dueños De troque Son unas cagadas Hablando Por lo claro La mayoría Sin ofender A quien no lo sea Pero la gran mayoría Pagan una mierda No tienen beneficios Y luego aparte Te pagan El Que tienes que pagar Imposto a fin del año Que se le llaman $199 Y no conviene La neta No conviene Este Pero pues Si es algo Un poquillas cosillas Pues ahí que No sé si les interesa Ya saben Aquí Su culpa es el efectivo De vez en cuando Va a ser así Ni de guillos Como el de ahorita Explicando Putada y media Brincando de tema En tema Yo soy como YouTube Yo te puedo estar Hablando ahorita Ey mira Que están ganando La serie mundial Así que los Dodgers Y que bla 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 Y de repente te digo Ey güey No mames Nosotros ya andamos Allá brechando Eso es un problema Que tengo yo A mí cada rato Me regañan Pues ey güey ¿Por qué haces así? Mi primo Así mi vieja Así Ey güey ¿Por qué? Estamos hablando Y tú te vienes Que a otro Y tú vales Que lo haces Perdida Así que Viejones Ya vieron Ya hablé de otra putada Y así así Los voy a dejar Este ya saben Pues subirse a mi canal Solamente Les quería decir Que muchas gracias Por ser 60 mil Ya saben Si no te has suscrito Ahí está No cuesta nada Tú no vas a darle un click Estás a un simple click De ser Aquí The niche guy Right here De la click A del efectivo Así que cáganle a lo barrido Ya saben Aquí Va a estar muy activo En noviembre y diciembre Porque según son los que Sacan más Mi yuyito Y hay que sacar Para el truco Que viene O sea Hay que sacar Ya estamos aquí Al pendiente Y cierro pariente Chau 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 Gracias.